El cantautor de América El cantautor de América Pueblo de Cochapampa De mi Castro virreina Pueblo de Cochapampa De mi Castro virreina Es mi huancabelica La tierra del mercurio Con su tránsito macho Que orgulloso me siento Es mi huancabelica La tierra del mercurio Con su tránsito macho Que orgulloso me siento Para mi amigo Eduardo Loza Y Melissa Díaz Y para sus pequeñas lindas Kasumi y Mayumi Loza Que dice mi amigo Arnaldo Loza y esposa Anita Flores Restaurante Delicias del Mar Que rico pues hombre Virgen de la Mercedes Patrona de Cochapampa Virgen de la Mercedes Patrona de Cochapampa Guía pues mi camino Que vengo desde el norte Todo Castro virreina Bailaremos en Cochapampa Música Guía pues mi camino Que vengo desde el norte Todo Castro virreina Bailaremos en Cochapampa Música El 24 de septiembre En Cochapampa bailaremos Mientras Carlitos va tomando Los barbaritos irán tocando Los barbaritos irán tocando El 24 de septiembre En Cochapampa bailaremos Mientras Carlitos va tomando Los barbaritos irán tocando Música Tu tambien baila Dilman Diner, Rosy, Tenis, Luchito Vamos Junior Los hermanos Loza Aunque se mueran Aunque se mueran de celos Marleni Doemí Lorena Y Teresita Taime Música Doris Jiménez Y Ulver Herrera Que dicen mi amigo Wilder Rosa En Cochapampa También en Cochapampa bailamos Y para la madrecita linda Sonia Albina Herrera Sánchez Nos vamos a chicha negrita Música Ahí comeremos Nuestra rica zomba seca Nuestra cara pulcra Añañao Añañao Contigo Carlitos Álvarez Mirada El Negro Uno Un Dos Dos